Bueno, la agrupación Folclórica Centro toma el nombre de un asentamiento por origen de su municipio, Telde, y entre sus objetivos está investigar y difundir la canción y el baile canario. Desde sus inicios en 1992 han llevado la ilusión por esta comunidad, la península y hasta Madeira. Han grabado un disco y cuentan con un gran repertorio basado en la recreación de la música folclórica y popular. Su proyecto de futuro es continuar investigando, colaborando con otro grupo, con el fin de difundir los valores de nuestra cultura. Con todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado hasta ahora, como dijo mi compañero Pepe, desde la Escuela Municipal de Folclore, desde el Área de Cultura, en nombre de su concejala, en nombre de todos, cada uno de los monitores de la Escuela Municipal de Folclore, muchísimas gracias por este Día de Canarias y felicidades a todos los que son canarios y los que se sienten canarios. Con todos ustedes, agrupación folclórica, Cendro. Sí. Para bailar la berlina se necesita salero, unas buenas pantorrillas y un trajecito bolero. Para bailar la berlina se necesita salero, unas buenas pantorrillas y un trajecito bolero. Cuando canto la berlina y empezamos a bailar, todas las penas que tengo se van al fondo del mar. Cuando canto la berlina y empezamos a bailar, todas las penas que tengo se van al fondo del mar. Con alegría y salero, la berlina se va a bailar, pero si usted no la quiere, conforme se convirá. Con alegría y salero, la berlina se convirá. Pero si usted no la quiere, conforme se convirá. El baile de la berlina es un baile popular, mueves la falta con gracia y dan la vuelta al compás. El baile de la berlina es un baile popular, mover la falta con gracia y dan la vuelta al compás. El baile de la berlina es un baile popular, mueves la falta con gracia y dan la vuelta al compás. El baile de la berlina es un baile popular, mueves la falta con gracia y dan la vuelta al compás. El baile de la berlina es un baile popular, mueves la falta con gracia y dan la vuelta al compás. Ya los compañeros informaron, somos el Grupo Sendro. Para nosotros es un placer colaborar en esta fiesta, en este evento y colaborar con el Día de Canarias. Hemos hecho una pieza de la palma, la berlina palmera y vamos a hacer ahora el telar. Con tradición a lo nuestro. Baja el timbre y mete bajo. Baja el timbre y mete bajo. Apocalipsis ven primero. Si, ese es, ese es. ¡No! Informa el ánimo al escand Owl Department, Quiero un telar de madera, deje mi novia su agua, quiero a Dios que no sea vieja, cuando lo vaya a acabar, una vez por la regleta y otra vez por el telar. Quiero a Dios que no sea vieja, cuando lo vaya a acabar, veradito mi telar, apura más la pasada, esta impaciente mi amada, de tanto tiempo esperar, yo me quisiera casar. Al día de San Valentín, y no quiero ni pensarlo, que no me pueda salir. Dale que dale, leba que leba, como se mueve, a la madera, también mi sueña, dale que dale, dale que dale, sin terminar. Dale que dale, leba que leba, como se mueve, a la madera, también mi sueña, dale que dale, sin terminar. Tengo unos calzos de gordo, que mi novia me tejió, con la lana del borredor, y su madre trasquiló. Tengo unos calzos de gordo, que mi novia me tejió, con la lana del borredor, y su padre trasquiló. Tengo unos calzos de gordo, que mi novia me tejió, con la lana del borredor, y su padre trasquiló. Tengo unos calzos de gordo, que mi novia me tejió, con la lana del borredor, y su madre trasquiló. Tengo unos calzos de gordo, que mi novia me tejió, con la lana del borredor, y su madre trasquiló. Dale que dale, que va queremos, cómo se mueve a la zapera, también me suena. Dale que va, dale que dale, sin terminar, dale que dale, que va queremos, cómo se mueve a la zapera, también me suena. Dale que va, dale que dale, sin terminar. Bueno pues, puesto a ser región, volvemos otra vez a La Palma y cantamos esa pieza fundamental del sentimiento canario que son las folías, Folías Palmeras Isla de La Palma, Isla Corazón por el sentimiento y toda su pasión Si quieres cantar folías, que te lleguen hasta el alma Folías Que te lleguen hasta el alma Solo tienes que acordarte de La Isla de La Palma Solo tienes que acordarte de La Isla de La Palma Si quieres cantar folías, que te lleguen hasta el alma Tengo que defender, tengo que defender Esta tierra linda y buena que debía no ser En La Isla de La Palma La Isla de La Palma Es la isla La Isla de Naguare Que por defender su tierra Dejó su alma y su ser Que por defender su tierra Que por defender su tierra Dejó su alma y su ser Es la Isla de la Isla de la Isla de La Palma La Isla de La Palma Y de Naguare Volia con el alma y yo te cantaré Eres la isla bonita Por tus valles y montañas Por tu valle Por tus paisajes y montañas Por tus paisajes del sueño Querida Isla de La Palma Por tus paisajes del sueño Querida Isla de La Palma Eres la Isla de La Palma Eres la isla bonita Por tus paisajes y montañas Con todo mi amor Te recordaré Y la de La Palma No te olvidaré Mi amor es grande Siempre te amaré Nosotros Gracias por estar ahí Por aguantar Encantado de celebrar el día Y que lo pasen bien Una Isla Canaria Isla Parrandera Un, dos, tres Esta es la isla canaria Divertida y parrandera Y yo tendré que cantarla Hasta el día en que me muera Que bien se siente un canario Con el rumbo de la brisa El arrullo de las olas Y cuando canta una isla Que bien se siente un canario Que bien se siente un canario Que bien se siente un canario Mi camellito sonoro Ven conmigo a la planta Y nunca me dejé solo Ven conmigo a la barranda Y nunca me dejé solo Y nunca me dejé solo Pretenderé 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 Tenería se armó Nunca se vio una barranda Mejor que la nuestra Vente no ageró Pretenderé 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 Tenería se armó Nunca se vio una barranda Mejor que la nuestra Vente no ageró Al canario Le partieron El pico El pico con Las alas Parece que convenían Que el canario Que el canario No cantara Parece que convenían Que el canario No cantara Que el canario No cantara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y por ello ¡Suscríbete! Arrociado con un chichorro, me acaba de llegar cuando volví, y por él me da diversión. Mi tierra es para por ahí, esa es mi tierra, es candia y las cañadas. Mi tierra es para por ahí, es candia y las cañadas, es más paloma que el golpe. La caldera y te manfaya, la caldera y te manfaya. Mi tierra es para por ahí, es candia y las cañadas. Canario sol, yo canto así. Canario sol, yo canto así. Quieres que te ponga la mentira blanca, quieres que te ponga la mentira azul. Quieres que te ponga. Un saludo.